Una relación tosica cabezales Una relación tosica cabezales Y se va pa' la calle En busca de un jagueo Para allá, donde ponga mi talla, juca y boteo Y se va pa' la calle En busca de un jagueo Ella no quiere amor, ella Sus amigas las osacan a llevársela pa' la calle Para que se despeje y olvide Una relación El paulo Oh, eh, oh Oh, eh, oh Mi nombre es amor Conocerte a mis intenciones Tú sabes bien Y no quiero nada serio Nada serio Acércate lo que ha dejado Creímos que ya estaba a criterio No, no, no No, no No, no Cuando tú quieras, me usas, pero no se valga más Tranquila, quítate la ropa, disfrútate la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy, pero no te ilusionas Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no, baby, a mí no, baby, a mí no Sáquate mis intenciones, ya Cuando tú quieras, me usas, pero no se valga más Tranquila, quítate la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy, pero no te ilusionas Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no, baby, a mí no, baby, a mí no Sáquate mis intenciones, ya Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte mis intenciones, solo Relaciones en todas las poses Sin intenciones, sacan, 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 sacan Yo me, vamos, 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 brindos De hot, quizás, yo sé avuto, la cuesta, la trina Y cuando tú quieras, llegamos a la intimidad Me regalo la polva como navidad Y no mal es, yo me, porque eso ya pasó de moda Sin de nuevo, pero tu cuerpo va a tener no provioda No me va a vestir, no comemos Encima de la cama todo el peti, ella está en su prime, ya pasó los 20 Y yo burlaba haciendo ticas como Rihanna con la panty No le bajes no, baby vámonos, como en aquellos tiempos que ven y aquí habamos Y borrándote la memoria tú te olvidas, de cuando hacíamos cositas indebidas Y ahora con tu piqueta usa, los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas por ruleta rusa, cuando tú quieras me usa Como toda la chabuela me usa Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conocerte a mis intenciones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conocerte a mis intenciones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no hables amor, conocerte a mis intenciones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conocerte a mis intenciones Baby, a mí no me hables amor, conocerte a mis intenciones Baby, a mí no me hables amor, conocerte a mis intenciones Baby, a mí no me hables amor, conocerte a mis intenciones